bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí bienvenidos señores al gordo y la flaca y miren que suerte tengo yo y Lili no tenía el día libre también y Dayanara me vuelve a acompañar y termino de oír la noticia de que no importa la edad que tengas puedes concursar en mis universos y yo te pregunto si tú ganaste mis universos una vez que lo ganaste ¿puedes concursar otra vez o no? no sé tú no sabes si eso, yo no sé cómo trabaja eso no sé si se puede si ya ganaste yo creo que si ahora hubiera mis universos yo te escogiera a ti gracias no es ni un piropo ni nada viéndola es la verdad usted ha visto que este es el programa de los flacos miren Dayanara que flaca está y miren a mí que flaco estoy feliz, feliz de estar así si no es un piropo si no es un piropo ¿qué es? no, pero es algo, es la verdad ah, la verdad gracias, gracias, gracias señores, tenemos mucho ayer ustedes vieron aquí en el programa lo que pasó en el estudio de televisión en Guayaquil, Ecuador recuerden donde pasaron trataron de entraron con armas, con una granada todo eso se resolvió después antes de que terminara el programa le dijimos que ya todo estaba tranquilo allá por el tranquilo dentro de lo que cabe en Guayaquil, Ecuador pero ahora para comenzar con peso pluma sigue siendo noticia y sigue estando en medio de la controversia y ahora porque se presenta en Viña del Mar en Chile así es y es que parece que hay personas que no quieren que el mexicano se presente en el país sureño y Tania Charri nos cuenta por qué Tania ¿cómo estás Raúl? ¿cómo estás Dayanara? felices de verlos allá en el estudio estoy aquí en la ciudad de Los Ángeles buscando información de lo que está pasando en Chile porque como ustedes dicen hay cierta cantidad de personas que dicen que peso pluma no debe presentarse en el famoso festival de Viña del Mar que comienza el próximo mes de febrero y el primer día de marzo sería la última noche y muchos dicen no debe presentarse el por qué aquí está en esta historia la canción más famosa del 2023 tendría que estar en uno de los festivales más famosos de Latinoamérica el festival Viña del Mar peso pluma fue invitado para participar en esta edición del 2024 y está anunciado como la gran estrella del festival el problemita es que ya comenzaron las protestas es porque algunas personas incluyendo miembros del gobierno no están de acuerdo con la participación del popular cantante es una vergüenza que la municipalidad de Viña del Mar patrocine y promueva para el festival de Viña a un artista vinculado con bandas criminales y con delincuentes que están aterrorizando a la población en otros países yo le hago un llamado a la alcaldesa Ripamonti de que recapacite y que retire de la parrilla del festival de Viña a este cantante peso pluma que solo promueve antivalores y es que en estos momentos el narcotráfico y sus consecuencias es una de las tragedias que más afecta al país sudamericano por lo que muchos no ven con buenos ojos la participación de peso pluma en el famoso festival no, 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 entonces hay que bajarlo al hombre hay que bajarlo no, hay que echarlo a puras patas a ese hombre porque prácticamente la delincuencia ya surgiría más saldría más delincuente muchos cantantes también hacen lo mismo le cantan a la droga le cantan... tienen canciones morbosas no veo por qué traer a Chile a peso pluma a un festival público que es un cantante que promueve la cultura del narcotráfico y que ensalza los valores del narcotráfico evidentemente es ponerle un acelerante gasolina a un fuego que ya está descontrolado uno de los concejales puso en el tapete este tema solicitando formalmente a través de una carta que sea eliminado de la próxima parrilla y eso es un tema que se está conversando con los canales como corresponde las opiniones están tan divididas que hasta los carabineros chilenos aún no saben si podrán brindarle o no la debida protección a peso pluma nosotros los carabineros protegemos a las personas a los ciudadanos no a una persona en particular salvo que exista una medida judicial que indique una medida de protección cuando llega una autoridad un presidente algún jefe de estado por reciprocidad en lo que corresponde a las relaciones si se brinda una protección pero a dignatario esta no es la primera vez que la participación de un artista internacional será cuestionada por una u otra razón veremos entonces que pasará el primero de marzo que es la fecha programada para el concierto de peso pluma en Chile fíjate Dayanara y Raúl les pongo en contexto lo que está sucediendo en Chile un analista que estuvo aquí en nuestra historia empieza a analizar la música de peso pluma porque es el gran invitado para Viña del Mar se da cuenta la clase de música que hace y lo que interpreta las letras de sus canciones no le parece correcto y envía a su análisis entonces el concejal le está pidiendo a los directivos de Viña del Mar a las autoridades de esta ciudad que lo saquen porque no es posible que su participación en estos momentos la productora del festival de Viña del Mar está analizando esta situación y en próximas horas podríamos conocer el resultado si hacen caso omiso a lo que está pasando lo que están exigiendo y siguen con el gran invitado especial peso pluma o si por el contrario eliminan al artista del festival Tania me parece que lo que he oído es lo más ridículo del mundo primero van a vamos a sacar a peso pluma del festival por las canciones que él toca y lo que tocan los raperos la música urbana que también va en contra de lo que mucha gente quieren oír entonces no no pueden ir de esa manera segundo peso pluma van a entrevistar a unos carabineros son los policías en Estados Unidos como se dicen allá en Chile dicen carabineros a la policía y la policía bueno que no sé si le puedo prestar o le podemos dar a él la seguridad en el escenario pero si peso pluma se ha presentado en el mundo entero ahora mismo estuvo en los Latin Grammys en España se ha presentado en un montón de lugares esto es algo ridículo y peso pluma también es representado por una de las agencias más grandes en los Estados Unidos de artistas tiene una carrera sólida lo que ha conseguido no veo esto que por su música le puedan hacer esto Dayanara yo pienso que como decías hay otros muchísimos cantantes que cantan cosas que no todo el mundo está de acuerdo pero pues que le toque a él y que lo estén pensando pero veamos porque dice que en unas horas pueden tener resultados quiero decir algo para bien o para mal esto es mucho de América Latina que la gente porque no le gustan las canciones que hace un artista sean porque están apoyando cosas que no quieren que apoyen dicen ah no no vamos a ponerlo eso no pasa en los Estados Unidos donde uno tiene derecho a cantar lo que quiere y esto ha pasado en muchísimas ocasiones muchas gracias Tania ven acá que tu piensas estas todavía tu ahí que tu piensas de esto mira yo pienso que en estos momentos el peso pluma es el número uno en el mundo y la canción que él canta es lo que quiere cantar allá están las personas que decidan si sus hijos familiares o amigos oigan esta música y sigan este tipo de artistas es la decisión de cada quien lo que si tengo que decirte Raúl es que la presión es tan grande en Chile que hace algunos años recuerda que pasó con Lucero Lucero se iba a presentar como jurado en el festival y por aquellas fotos famosas te acuerdas de la cacería que mostraron fue eliminada y no participó en el festival de Viña del Mar pero ahora estamos hablando de la música que es completamente diferente y volvemos a lo mismo oye aquí hemos hablado de mucha gente que no le gusta la música de los la música urbana de los cantantes más famosos del momento y bueno gracias Tania muchísimas gracias oye peso pluma sin lugar a duda lo que ha logrado en los últimos el último año y medio es algo increíble se ha votado y no lo conozco nada más lo entrevisté en la alfombra de los latin gramos y tuve la oportunidad de entrevistarlo y venía y lo dije aquí en el programa anteriormente con un equipo que no tenía que ver nada con ningún cantante grupero que yo había visto anteriormente o ningún o muchos cantantes eran la mayoría de la gente gente jóvenes muchos jóvenes y muchos de ellos no sé si eran americanos porque estaban hablando en inglés la mayoría y creo que eran americanos pero si mis hijos los siguen mis hijos tienen hasta el recorte de él de Peso Pluma mi hija conoce también a Peso Pluma no conoce a muchos de los cantantes que hablamos aquí pero sabe quién es Peso Pluma así es increíble la juventud bueno señores hoy se cumplen 5 años del asesinato del trapero Kevin Fred allá en Puerto Rico ustedes saben que se lleva hablando de esto por años y las autoridades no encuentran a los responsables de su muerte sin embargo siguen las investigaciones y Yesenia Torres conversó con el fiscal que ahora tiene el caso así que pasamos con ella al tribunal de San Juan en Puerto Rico para que nos cuente adelante así es y Raúl las investigaciones por el asesinato de Kevin Fred continúan y ya hay nuevas citaciones de testigos hablé con el fiscal a cargo del caso y les presento lo que me dijo Edmanuel Santiago Quiles es el nuevo fiscal a cargo de las investigaciones alrededor del asesinato de Kevin Fred y ya tiene en su poder un listado de personas que pudieran esclarecer lo ocurrido y según han publicado varios medios en Puerto Rico dos de las primeras personas que serán citados son Vicente Saavedra ex manejador de Ozuna y la publicista Andrea De Castro luego de un estudio del expediente que es como saber en septiembre del 2023 y en conjunto con la policía en discusiones que he tenido con ellos hemos decidido que son personas importantes para tener conversaciones con ellos quizás nos puedan dar información que nos ayude en la investigación del caso de la muerte de Kevin ellos tienen información que puede ayudar a esclarecer el asesinato de Kevin eso es el parecer del estado de nosotros que la tienen los dos tenían contacto con Kevin no quiero revelar eso públicamente tienen información o deben tener y es nuestra meta obtener esa información el pasado mes de noviembre el fiscal y oficiales de la división de crímenes mayores de la policía regresaron a la escena del crimen en Santurce donde encontraron el cuerpo baleado del trapero el 10 de enero del 2019 para seguir recopilando información ustedes lograron conseguir ese teléfono de Kevin Fred lo que sí le puedo decir es que con los métodos que tenemos digitales el mundo como existe hoy en día se puede recuperar la información y la información la tenemos con respecto a los móviles teléfonos celulares la información la tenemos hace tiempo ya y la tenemos en el expediente eso es lo que les ayudó y les ha dado una mejor dirección nos ha ayudado nos ha ayudado la investigación no puedo entrar en qué pero sí nos ha ayudado mucho ¿cuánto tiempo usted le da para sentar o presentar las denuncias contra él o los responsables de la muerte de Kevin Fred el trabajo de investigación para aclarecer va a ser bien agresivo está siendo bien agresivo y seguirá siendo bien agresivo en cuanto a la lista de testigos que faltan por entrevistar no se descartan varios artistas del género urbano en esa lista de citados están varias personas cuando en su momento se cita a las personas que se vayan a citar que se va a hacer tanto en mi oficina como en el field en el campo pues me imagino que saldrá públicamente finalmente hay un móvil por la muerte de Kevin Fred la policía y nosotros tenemos una teoría de qué es lo que sucedió y por qué sucedió lo que queremos es darle una respuesta al pueblo para que sepan qué fue lo que pasó y quién fue la persona responsable el que sea responsable lo vamos a acusar yo estoy trabajando para traer a un tribunal a una persona o varias personas que respondan por el crimen de Kevin y al momento no se ha dado una fecha específica de cuándo pudiera terminar esta investigación pero el fiscal aseguró que será muy pronto nosotros seguiremos muy al pendiente para traerles todos los detalles del seguimiento de este caso así que ahora por lo pronto continuaremos con ustedes en los estudios muchísimas gracias gracias bueno ante estas nuevas citaciones nuestro equipo de producción puso en contacto con el representante de Andrea de Castro para obtener su reacción y su respuesta fue que no tienen comentarios al respecto así es también hemos localizado al abogado de Vicente Saavedra y su secretaria nos informó que en el día de hoy ha estado muy ocupado y no ha podido responder nuestra llamada este hombre el Kevin Feat tenía miles de problemas no solo en Puerto Rico en Estados Unidos en muchos lugares hay yo creo que muchísimas personas que le caía mal no estoy diciendo oye sin lugar a duda nadie merece que lo maten obviamente que no pero se había metido en problemas con muchísimas personas no solamente dicen ah no porque había hecho esto de Osuna pero lo había hecho de otros artistas también así que vamos a ver qué es lo que pasa en todo esto ojalá se resuelva pronto ¿qué onda bandas? somos el bueno la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de Euphoria busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula el podcast del gorro de la placa el pelotero Julio Urias no enfrentará cargos criminales tras ser acusado de violencia doméstica ya que las autoridades consideran que ni las heridas de su esposa ni los antecedentes del pelotero justifican que el hecho sea considerado como un delito grave el pitcher solo enfrentará cargos menores en este caso la policía en Ecuador arrestó a todos los hombres armados que entraron al estudio de televisión del canal TC en Guayaquil mientras sus presentadores estaban transmitiendo en vivo la rápida respuesta de las autoridades logró arrestar a los delincuentes del asalto y por suerte no hubo que lamentar ningún muerto la situación en Ecuador sigue siendo bastante crítica y una bala perdida le quitó la vida al cantante Diego Gallardo cuando este se dirigía a la escuela de su hijo a Diego Boneta no le preocupa mucho la reacción que provocará su interpretación del dictador cubano Fidel Castro en una nueva película tengo muchos amigos cubanos creo que lo que se está viviendo allá es una desgracia tengo mucha empatía y pues mi corazón estaba con ellos creo que algo que era muy importante para mí en esta película era no victimizar a Fidel, no glorificar a Fidel, sino mostrarlo por cómo era y tratar de hacerlo lo más cercano posible a lo que fue. El venezolano Nacho Mendoza anunció que ya nació su segunda hija con su nueva pareja y se llama Melina. Nacho tiene otros cuatro varones de dos matrimonios anteriores para hacer un total de seis. La ex primera dama Melania Trump anunció el fallecimiento de su madre a sus 78 años de edad, aunque las causas de su muerte aún se desconocen. Charlene compartió con todos sus seguidores que ya comenzó el tratamiento de fertilidad y congelación de sus óvulos para tener un segundo bebé, tal y como lo hizo para atraer al mundo a su hijo André, siendo madre soltera. Una mujer de 69 años competirá en el certamen de belleza en Filipinas y sueña con llegar a Miss Universo ahora que el concurso ha retirado los límites de edad. Tremenda edad, tremendo número 69, mira qué bien luce y va a concursar, ah no, va a concursar para Miss Universo Filipina. Tengo entendido, Miss Universo como... ¿Tiene que primero ganar en Filipina? Tiene que ganar en la... Y creo que, ¿tú sabes qué? Creo que sería muy buena idea si gana, porque yo quisiera ver un concurso de Miss Universo con esta señora, a ver si termina en las primeras 10. ¿Qué es? ¿Tú crees, Dayanara? Podría ser, podría ser. No, no, de verdad. Ya, con tantos cambios que han pasado en el concurso... Y luce cuando se ríe, cuando no... Cuando no se ríe, no luce bien. Cuando se ríe, luce muy bonito. Ah, está muy seria, porque se pone muy seria. Como dijimos ayer, Julio César Chávez Jr. fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles por posesión de armas de fuego, no autorizada. Y mañana jueves se va a presentar frente a un juez para responder por los cargos en su contra. Ayer hablamos con el abogado del joven y nos dijo que toda la familia, incluyendo a su famoso padre, el campeón de boxeo, Julio César Chávez, lo está apoyando y está muy pendiente a todo lo que está sucediendo. Ahora, señores, al parecer no todo es totalmente cierto, porque en horas de la tarde de ayer se presentó en la corte una representante de la esposa del boxeador, Frida Muñoz, para entregar una demanda de divorcio, porque al parecer ya la mujer se cansó de todo lo que le estaba pasando, los miles de problemas que ha tenido y quiere divorciarse de él. Vamos a ver. Vine a servirle los documentos de divorcio al señor Chávez Jr. y fue servido por medio del sheriff. Oye, imagínate, estás en la cárcel con problemas y aparte la mujer te manda el divorcio. Dice, ya no lo aguanto más. Está difícil. Se dice que mañana jueves será cuando Julio César Chávez se presente en la corte. El juez pudiera ponerle una fianza de 75 mil dólares. Ahora vamos a pasar con Roberto Hernández, que nos trae más de todos los problemas que ha tenido el boxeador. Así es, así es. ¿Cómo están chicos? La verdad que es un tema bastante delicado, sobre todo que está viviendo Julio César Chávez Jr. Sabemos que la pareja tienen dos hijos en común y todo esto a la hora de pedirle el divorcio podría complicar a la hora de pedir custodia de los hijos pasando lo que está pasando con Julio César Chávez Jr. Pero bueno, vamos a hablar de él justamente porque hace poco también pudimos entrar a su casa en Los Ángeles y las cámaras de Gordi y La Flaca pudieron hablar con él de todo un poco y la verdad que el hombre fue bastante amable con nosotros y vamos a ver todo lo que nos dijo respecto a lo que está pasando y de lo que pudiera haber pasado. Lo que pasé es algo que cualquier ser humano lo pasa. El boxeador Julio César Chávez Jr. se defiende de todos esos que dicen que él cae una y otra vez en el oscuro mundo de las drogas. El que me critica es el que más lo ha hecho. ¿Me explico? El joven boxeador actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles y nos dejó entrar a su casa para aclarar frente a una cámara en qué momento de su vida se encuentra. Nada más lo único que deseo es pelear y decirle a toda esa gente que les dijeron o que les contaron que yo ya no iba a estar bien en recuperarme, que lo mejor de mi carrera está por venir, nada más ocupo el apoyo de ustedes. El hijo del campeón Julio César Chávez asegura que ya está limpio de las drogas. Y no anden escuchando a nadie, porque hoy en día todo se manipula. Mi recuperación es una cosa que tuve la suerte, porque andan en la calle miles de locos sueltos y a veces no quieren superarse. Entonces yo me siento orgulloso de trabajar, de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Por último, así le responde a todos esos que aseguran que está en la ruina y que ha despifarrado todo su dinero. Yo creo que he ganado alrededor de 30, 40, 50 mil dólares en mi carrera. Entonces eso habla de algo, ¿verdad? ¿Qué he hecho con él? Mucho, he ayudado a muchísima gente, tengo dinero guardado y otras cosas no puedo decir bien. Bueno, nos imaginamos ahora que dice que ha ganado bastante dinero y que ha reunido y todo eso a la hora de que si le dan libertad bajo fianza pueda pagar esa cantidad que le imponga el juez. Pero bueno, hay que ver qué pasa con Julio César Chávez Jr. También dice que muere por pelear otra vez. Tiene ya desde el 2021 fue su última pelea. Así que vamos a ver qué pasa. Acuérdate que le quitaron la licencia de boxear en las vegas en un momento por los problemas que tuvo con las drogas. En un momento pasó eso. Pero a veces te pueden quitar la licencia en las vegas. Sí, te la dan otra vez. O puedes pelear en otros lugares del mundo. Vamos a ver qué pasa. Ojalá la verdad que pueda estar un poco mejor. Es difícil, me imagino. Y creo que también tiene la presión de ser el hijo de uno de los grandes boxeadores en la historia del mundo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts.